¡Suscríbete! Sé en qué líos os mete a ti y al escuadrón Houndwolf No, gracias No es eso Es algo sobre ti ¿De mí? Estoy preocupado ¿Cómo van esos estudios? ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Esas chicas siguen molestándote? Si aún me tratan como a un monstruo Ah, mírame ¿De monstruo o nada? Lo soy Y lo sabes Y por eso no me acerco a nadie en el instituto Si supieran lo que soy Así que... ¿No tienes amigos con los que hablar? ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana? ¿De qué soy un bicho raro? Pero... Eh, tranquilos Casi nunca mato a mis amigos ¿Y si hubiera una manera de... ...librarte de tus poderes? Haría lo que fuera por eso Bien, bueno Deja que te enseñe algo Ya sabes lo de Miranda Y la mutomicosa Lo obsesiva que fue su investigación Con sujetos humanos ¿Cómo yo? Exacto Ah, lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación Parece que descubrió un cristal purificador que puede eliminar la mutomicosa del anfitrión ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno podríamos debilitar o incluso eliminar tus poderes ¿Estás de broma? No No, pero sus notas no están completas Sin embargo Creo que sé dónde podríamos llegar a encontrar lo que falta Pues venga ¿A qué esperas? ¿Dónde está? Ah Ahí dentro ¿Qué? Eso es un fragmento de la megamiceta Almacena memorias de la gente Que pasa cerca de ella Incluyendo a Miranda Y todo lo que ella sabe Si entras en su consciencia Podrías averiguar el misterio Del cristal purificador Espera ¿Cómo que entrar en su consciencia? Bien, te explico Tu nivel de conexión Te permitiría Explorar su contenido Esto es de locos Tú estás loco Sí, sí Sí, Rose Pero no hay peligro Vale, piensa que es como Caminar por las memorias de alguien ¿Crees que funcionará? Creo que hay que intentarlo ¿Qué hay que perder? ¿Cómo hacemos esto? Tú Joder Yo No lo sé Prueba Tocarlo Tú A ver qué pasa Vale Bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oh, Dios Rose es tan rara Sí Es como si hubiera cosas que no existen Qué miedo No te acerques, bicho raro ¿Quién querría ser amiga suya? Sí, está claro Deja, se ha movido algo en su mano ¿Pero qué le pasa? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Monstruo! ¡Qué miedo! Deja, se ha movido algo en su mano Y a ti le pasa un monstruo Pero bueno Por favor, ya basta Aún estoy aquí ¡Key! ¡Key! ¿Dónde estás? ¡Key! Esto No me gusta 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 ¿Qué pasa? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Déjame salir. ¿Hay alguien ahí? Sí. Es peligroso. ¿El qué es? ¿Por qué? Espera. Voy a buscar la llave. Voy a buscar la llave. Voy a buscar la llave. Es mi nombre Es mi nombre ¿Qué coño es esta cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¡No! ¡Ayuda! Gracias, gracias. Vaya... ¿Eres igual que yo? ¿Quién eres tú? Soy Rose. ¿Qué está pasando aquí? Debemos irnos. Pero... No hay peligro aquí. ¡Espera! ¡Espera! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Espera! ¡¿A dónde vas?! ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Qué coño! Hay más y todas son como yo. ¿Sabes qué está pasando aquí? ¡Eh! ¡Me estás escuchando! ¡Ay, no! ¡No está! ¡Debo, mire la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Tantos cadáveres! ¿Qué le han hecho? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡Qué coño! No, no, no. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué eres? Vale. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No hasta que saque esto de mi cuerpo. Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo. ¡Debo encontrarlo! Y no me voy hasta que lo consiga. ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues... ¿Gabriel? ¿Michael? ¿Michael? Vale. Michael. ¿Y ahora qué? Pobres criaturas. Pobres criaturas. Bueno, ya tenemos a otra. ¡Qué vivaz, ¿verdad? Haber empleado ese esfuerzo en correr, la persecución habría sido mucho más excitante. ¡Déjame! ¡Déjame! Creo que esta conejita carece del poder necesario. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Qué pena! Si hubiera tenido más agallas y hubiera escapado ese cristal, ahora sería suyo. ¡El cristal! ¿Quién es? ¡Ahora tenemos otra conejita que perseguir! ¡Vamos a ver lo rápida que es! ¡Buscadla! ¡Encontradla ahora! ¡Tengo que irme ya! ¡Tengo que irme ya! ¡No es mal! ¡Una salida! ¡Mierda! ¿Qué hago? ¿En serio? ¿Dónde consigo un arma? ¿Como? ¿Como? ¿Así? Me pregunto dónde estará la siguiente conejita. Se han ido. Debe de ser el cristal. Supongo que necesito esas máscaras. ¿C Calera? Es, mi depósito. Je espera de haberido un cambio de az kiloje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo? O sea que estoy sola Genial ¿Cómo? ¿Núcleo? ¿Dices ese bulto asqueroso? ¿Cómo puedo romperlo? ¿Mis poderes? Estoy aquí para librarme de ellos Bien... Vale... Pero... ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? ¿Y...? ¿Qué se supone que hago con esto? ¿Concentrarme? Vale... Me siento... Un poco... Diferente... Diferente... Vale... A ver si funciona... Es... No, algo que existe... La... Debo... ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Por fin la tengo! ¿Todo? Esto no debería estar pasando No, la razón por la que vine no ha cambiado Necesito el cristal Gracias Gracias Vaya, vaya, está usted llena de sorpresas ¡Pieto! ¡Pieto! Creo que pronto se dará cuenta ¡Pieto! ¡Pieto! ¡Chup! ¡Pieto! 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 ¡Aguáááá! ¡Vado! No, no, no. Aquí hay unos cuantos más. 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 ¡Cabrón, enfermito! ¡No! 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 No, no, no. La tengo. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estoy? ¡Buenos días, pajarillo! ¡Qué pena! Le faltó un salto, una carrera y una pirueta para conseguir su cristalino premio. Sabía que la verdadera Rose sería mucho más enérgica. Sería un desperdicio acabar con usted tan abruptamente. ¿Le parece que prolonguemos la diversión? ¡Oh, vamos, anímese! Le he preparado una ligera distracción. ¡Ay, tanto esclerocio! Casi todos los brotes son falsos. ¿Se cree capaz de distinguir los verdaderos? Se le agota el viento, señorita. Tic-toc, tic-toc. ¿Acabará siendo devorada si no se da prisa? ¿Cómo voy a poder ver la diferencia? ¡Sí! ¡No creerías que más de los que más es verdad! ¡Ahora, en serio! Nada de remolonear. Todavía no. ¡Está lista para el gran final! ¿Qué? ¡Necesito afinar esa vista, querida! ¡Por favor, que sea el último! ¡Ah, mi Ors! ¡Se acabó! ¡No lo hubiera hecho sin ti! Esperaba una medalla, pero supongo que esto servirá. ¡No lo hubiera hecho sin ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una réplica, claro! ¡Nada tan valioso podría manifestarse en este estrato! ¿Realmente creía que iba a darle algo tan preciado? Tenía que proporcionarle a la trampa un cebo ¡No! 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 ¡Ahora empieza la diversión! ¡Ahora empieza la diversión! ¡Venga ya! ¡Tengo que los sustituir a él! ¡Mierda! ¡Ahora es el único que más veo! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Nadia! ¡No! No! No importa. Su inminente desgracia es inevitable. ¿Dónde? Fu. Pu. ¡Que! ¡Ay abajo! ¿Dónde estoy ahora? ¿Estrato? No quiero irme. No hasta que consiga el cristal. Estoy harta de ser un monstruo. Yo quiero amigos y vivir una vida normal sin esta maldición. Si este cristal purificador es lo que necesito para ser normal, entonces no volveré hasta que lo encuentre. Sí, ¿y qué? Pues muy bien. ¿Qué es esto? No. 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 Algo parece... diferente. Vale, muy normal. Vale, muy normal. Vale, muy normal. Esto es... ¿Qué hace aquí una foto mía? Hora del recreo. Olvida esta chatarra. Eh, mis cosas... ... ... ¡Ya! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Así que tú eres la chica sin amigos ¡Ella es mejor! ¡Ella es mejor contigo! ¡Tratad con a tus amigos! ¡Rubus me da angio! ¡Callaos! ¡Rubus me da angio! ¡Rubus no tiene amigos! ¡Rubus no, por culpa de tus años! ¡Que los calles! ¡Michael! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¡Por qué hablan de mi padre! ¡Ni siquiera lo conocí! No, no lo sé No sé nada sobre él Por desgracia Lo que sé es que murió protegiéndome A veces Trato de imaginar qué habría pasado Si no hubiera muerto ¿Me habría enseñado a montar en bici? ¿Me explicaría los deberes? ¿Me leería por las noches? ¿Habría estado a mi lado Orgulloso de mí? A veces Cuando tengo miedo de algo Intento pensar En qué me habría dicho él ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto Me suena Creo He estado aquí antes Vaya decorado ¿Qué hay? ¿Una fiesta? Qué feliz soy De teneros en mi vida ¿Qué es esa voz? ¿Es... ¿Papá? Esta debía ser mi casa Cuando yo era un bebé Seguro que Hay más cosas Con memorias de mi padre ¿Es tan pequeña? Y pensar que un día Será tan mayor Como para compartir una botella ¿A papá le gustaba el vino? Le gusta tanto Que nunca tiene bastante Seguro que papá Me daba de comer En cuanto lloraba Rose es muy especial Con las comidas Solo le gusta El puré de frutas Supongo que siempre Me gustó la fruta ¿Arriba? Voy a ver Esta canción Es especial Para la familia Creo Que he oído Esto antes Qué bonito Hace mucho que no veo Mamá Lo sé Igual es demasiado pequeña Todavía Pero es tan adorable ¿Cómo jugábamos con esto? ¿Esto es mi cuarto? Crece tan rápido Está más grande Cada día Esta cuna Es tan pequeña ¿Tanto ha crecido Que ya no le cabe Esta ropa? No puedo creer Lo pequeña que era Me da Le duck No puedo creer No puedo creer ¿Se parecerá a mí cuando sea mayor? Parecía tan feliz. ¿Está a mi nombre? ¡Feliz medio cumpleaños, Rose! Mi regalo es una promesa. Siempre estaré contigo, pase lo que pase. Estaré en cada cumpleaños cuando soples las velas de la tarta. Te haré el desayuno y te llevaré al colegio cada día. Si tienes pesadillas, te cantaré una nana para que te duermas. Y si algo te preocupa o tienes miedo, te diré que todo va a salir bien. Tú eres mi pequeña, Rose. Nunca lo olvides, papá. Nadie te quiere. ¡No! ¡No! ¡Michael, ayuda! ¿Te cuento algo? ¿Esa cosa que buscas? No está aquí. ¿No tienes el cristal purificador? Pues claro que no. Está más adentro. Mucho más adentro. Pobre Rose. No puede confiar en nadie. ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie te quiere. Y cuando mueras, a nadie le importará. ¡Basta de juegos. ¡Voy a hundirte! Tengo que salir de la casa. Yo fui la primera. ¿Primera? ¿Por qué te quieres solo a ti? ¿De qué hablas? ¡Mírate! ¡No sirves para nada! ¡No sirves para nada! ¡No sirves para nada! ¡No sirves para nada! ¡La vamosевидos! ¡Oh, mira! ¡Aquí está tu familia! ¡Yos, Tobian! ¡Muere! ¡Muere! ¡De aquí ya ves, chido! ¡Se supone que morirían y se unirían a mí! ¡Suelto! ¿Qué? ¡Para ya! ¿Qué haces tú aquí? ¿Michael? ¡Bien lo has conseguido! ¿Evelyn? ¿Esa niña? No, no, no. Nunca escaparás. ¡Jamás! ¡Me he portado muy bien! ¡No! 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 ¡Están obsesionados con la maldita house! ¡No! ¡No! Si no hubieras nacido, ¡todo habría sido perfecto! ¡Sal de aquí! ¡Menuda estúpida! ¡Era especial! ¡No eres nadie! ¡Nada! ¡Es un monstruo sin amigos! ¡No eres nadie! ¡No! 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 ¡No puedo creer lo débil que soy! ¡No me extraña que nadie me quiera! ¿Y ahora qué? ¡Entré! ¡Esto es por tu culpa! ¡Y lo que buscas jamás lo tendré! ¡Rows, cuidado! ¡No te rindas, Rows! ¡Busca el cristal! ¡No! ¡Michael! ¿Estás ahí? Rose, ¡cuidado! Él me ha salvado ¿Pero a qué precio? Esa voz... Es mi padre Es Michael... Mi padre No te rindas, Rose Busca el cristal Gracias a él... Puedo continuar Tengo que encontrar el cristal Estoy sola... Pero debo seguir... ¿Qué hace aquí todo esto? Te rindas... Te rindas... Ahí Te rindas... Te rindas... ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es este lugar? No, no, no. No, 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 no. Igual que en el castillo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Poderosa. Demasiado como para derrotarte directamente. Así que... Tuve que atraerte a esta dimensión para que abandonaras tus poderes por voluntad propia. No, pero... ¿Qué dijo? ¿Él dijo? ¿O yo dije? Ese Key era una ilusión. Muy convincente. ¿No es verdad? No puede ser. ¡Ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva! ¡No! ¡Corre! ¡Eyza en Alemania! ¡Corre! Este esperto le permite manifestarse. ¡No puedes salvarte, Rose! Nadie puede. ¡Rose! ¡Rose, corre! ¡No puedes escapar! ¡No de ti! ¡Papá! ¡Para! ¡Espera! ¡Eres tú de verdad! Sí, pero ahora debes correr. ¡Corre! ¡Rose! ¡Gracias! ¿Por qué no me dijiste quién eres? ¿Por qué me dejaste llamarte a Michael? ¡Para facilitar las cosas tenía que protegerte! Siento haberte dejado sola, pero buscaba una salida. ¡Y lo hice! ¡Estamos cerca! ¡Rose! ¡Date! ¡Date! ¡Apártate de mi Eva! ¡Deja en paz! ¡A mi familia! ¡Rose, vamos! ¡No puedes escapar, Rose! ¡Ey, fine! ¡Resistente como siempre! ¡Papá! ¡Rose, es tu oportunidad! Vive una vida normal, con amigos. Nadie volverá a insultarte jamás. ¡Pero! ¡Rose, vete ya! ¡No quiero dejarte! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Te quiero! ¡Pero necesito que estés bien! ¡Así que... ¡Ey, tal insolencia de España! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! ¡Ah! 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 Tranquilo, papá. ¡Confía en mí! No te rindes Realmente eres hija Esa fuerza resistente que brilla en tu interior Es la que te convierte en la unidad de una tarjeta para ti ¿Qué es esto? Acabaré con esto Tu victoria no es posible ¡Por fin! Mi lucha da sus frutos ¡Rose! ¡Estoy aquí! ¡Papá! ¡Usa esto! ¡Mátala! Cuenta con ello ¡Regresa! ¡Y otórtame tu poder! Tanto poder Realmente habrías sido la anfitriona perfecta para mi Eva No soy anfitriona de nadie Ni una maldita copia ¡Soy yo, Rose! Y tú estás acabada ¡Sí! ¡Eva! ¡Eh, cariño! ¡Oh, Dios mío! Eres tan mayor Y aunque tú no lo vieras Yo siempre he estado contigo Siento no haberte protegido Todo lo que hiciste fue protegerme No Esta vez no Perdiste tu oportunidad Lo siento mucho ¡No! Fue mi elección Y no me arrepiento de nada Si te hubieras dejado Nunca habríamos tenido esta oportunidad De hablar Cara a cara Todo está bien Estoy bien Estoy tan orgulloso Tan orgulloso de ti Te quiero, Rose Yo también, papá ¿He vuelto? ¡Eh, bolita! Papá ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos Espera, ¿y si tuviera un cohete? Vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría ¿Estás de broma en la luna? No puede ser No, 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 no Eh papá, feliz cumpleaños No pude venir la semana pasada Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es esto Y hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero Sí, la encontré Pues claro Especialmente hoy Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale, eh, era una broma Rose Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer La tengo a tiro Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Tranquilízate, Rose Te pareces mucho a él Lo sé Preferis San República Te quiero Es solo una niña Te permito ji